Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a PIK chicos, estamos a puertas del último capítulo, no falta nada Ah, he mostrado ya la última skin, como va a ser, la skin de serpiente, creo que a muchos les ha gustado y muchos quieren tenerla, ¿va? Pero bueno, como estamos a puertas del último capítulo chicos, primero quiero que dejen su like, porque es importante que dejen su like ahorita Porque les traigo un mapa anticipado del capítulo 12, un mapa de predicciones donde les va a encantar todo lo que van a ver Y no solamente eso chicos, porque también tienen que ahorita dejar muchísimos likes, porque quienes ustedes quieren probar la skin anticipada de la serpiente Hoy también voy a traer, no me acuerdo como se llama la verdad chicos, yo digo la skin de serpiente, pero no me acuerdo como se llama, ¿va? Por eso, hoy vamos a ver el mapa anticipado de predicciones, como podría posiblemente ser el mapa, y lo cual está totalmente genial Lo he visto, lo he revisado, ahí podemos ver a Willow, podemos ver a Tigri, podemos ver a George y a los demás, ¿vale? Podemos ver a muchos personajes de Piggy, ¿va? Y bueno, y sobre todo la skin anticipada y otras dos skins que no sé que serán misteriosísimas para mí, ¿vale? Pero bueno chicos, si te gusta el tipo de vídeos, yo sé que a ustedes les encanta, les fascina ese tipo de vídeos Pues compartan y recuerden chicos, recuerden que dos cosas Una, la primera La primera, en mi grupo de Discord, vayan a participar, estamos haciendo un concurso de este, un concurso de dibujo Donde pueden ganar muchos premios, miren, miren, me quieren matar, miren Y no solamente eso chicos, no solamente eso, también siempre estoy haciendo directos en Trovo Por si quieren ir a verme, ¿vale? Todos los días directos Y miren chicos, como me escapo Ay amigo, ¿qué pasó? Ven, atrápame amigo, atrápame Así que chicos, vámonos primero, vámonos al mapa anticipado Y espero a ustedes les encante Compartan el vídeo con sus amigos ahora mismo Bueno chicos, nos encontramos aquí en el mapa anticipado Y chicos, yo sé que se van a impresionar Porque miren chicos, justamente aquí ¿Qué viene a ser esto que está cambiando? Ay, ¿qué es esto? ¿Recuerdan cuando en el capítulo 11 final se cayó todo encima? Pues aquí está, pero miren chicos, miren Miren ahí chicos, está Willow Pero vamos a verlo, Willow y Tigre Vamos a ver todo, primero abrimos acá Y acá en la habitación tenemos una zona de este laboratorio Donde la gente creo que ha estado haciendo sus experimentos Aquí recuerden que estamos entrando al laboratorio Y seguimos buscando por aquí A ver si encontramos más cosas Porque este mapa está totalmente grande Ahorita vamos a ver chicos Ahorita vamos a ver Miren chicos, acá hay texto para que ustedes mismos vengan Y puedan leerlo Miren, miren chicos, miren Acá hay mucho texto No voy a leerlo porque Lo dejo para que ustedes investiguen Y lo dejen en los comentarios Porque mira, encontré una nota Aigus Aigus encontré esto aquí Aigus encontré esto por allá Vamos a abrir todas las puertas, ¿vale? Vamos por aquí Creo que este viene a ser lo mismo Mira, hay más notas por acá Acá más Uy, acá hay más laboratorio O no puedo pasar Acá hay más hojas No sé si habrá secretos por aquí ¿Qué más hay por acá? A ver Todo esto es laboratorio Mira chicos, acá hay más cosas Ven, miren, miren, miren chicos Miren lo que hice aquí Ven Ustedes busquen los secretos de este mapa, ¿va? Entonces Seguimos abriendo por aquí No encontramos Mira, acá hay más Miren Más Pero bueno Bueno Hemos revisado todo esto, ¿cierto? Sí, sí Este viene a ser la primera parte Pero justamente Ve Ya hemos revisado todo esto Ahora justamente vamos a la zona Donde encontraremos ¿A quién? Pues A Willow y Tigri Que es aquí Justamente Viniendo chicos Aquí estaría Willow y Tigri Conversando O hablando Este justamente Es donde se cayó todo ¿Vale? Miren chicos Aquí están Conversando Y hablando Entonces ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Miren Todo está muy bien Este Elaborado Seguimos avanzando Abrimos esta puerta Que está aquí Y acá hay más notas Que se pueden Este El sujeto La prueba del sujeto Hice acá ¿Vale? Algo así De criaturas No sé Que Yo dejo Para que ustedes mismos Vengan y lo Y lo verifiquen ¿Va? Al final Vemos chicos La skin De serpiente Pero Este es como Un tipo Una especie Subterráneo Que han hecho así Para esta zona Todo está muy bien Hecho Chicos Miren Más La cura Habla aquí de la cura Todo está muy bien Hecho La verdad A ver ¿Qué hay acá? Acá Más de estos caminos Bueno Acá hay más cosas No creo que Acá no creo que no hay más O si hay más aquí A ver A ver Busquemos por aquí Chicos ¿Qué hay acá? Venimos por aquí ¡Uy! Un elevador ¿Esto qué es? Vale Encontramos aquí Un elevador Y esto no hay No hay acceso Para esta cosa Esta zona Que está acá Creo que no hay acceso Vamos a ver Dónde nos lleva El elevador A ver El elevador Nos lleva ¡Uy! Chicos Está Pony Las hermanas Una nota Una nota para C Chicos Traduzcanlo Este parece una nota De Mr. Stitch Miren Es una nota De Mr. Stitch ¿Qué opinan? ¿O será La nota De Harold De Tío Pero miren Chicos Miren Acá está Justamente Aquí están Los personajes Los personajes De Piggy O sea Está Pony Está Susie Está C Está este George Y está Mimi Para aquellos Que están sacando Este La historia La historia Este Verdadera Vale El final Verdadero No el falso Pero bueno Vamos a seguir Avanzando Y vamos a ver Chicos Ahora si Lo que todos Estaban esperando La skin La skin De De serpiente Ahora como me rezo La gran pregunta Por acá creo que era así La skin de serpiente La encontraremos Justamente Aquí Subiendo esto Y acá En esta puerta Cerrada Que está aquí Aquí está La skin Vamos a entrar Chicos Todos atentos Compartan Si están Emocionados Compartan Con sus amigos Entramos Y aquí Encontramos Tres skins Miren La serpiente Que se llama Snake Bueno Snake serpiente Wolper Y Hazle Hazle Primero Vamos al primero Cómo se ve A ver Miren chicos Cómo se ve El primero Atentos No sé Cómo lo han hecho Este perro Uy lo puedo matar Muere Willow Ok no Miren Y el ojo De la insolencia Miren este ojo Chicos Miren Es como una especie Rarísima Será un skin Del capítulo 12 No creo Pero Lo han hecho así Se parece a pony Chicos Tienen la forma De pony Tienen Bueno Tiene la apariencia De pony Pero no es pony Tenemos al siguiente Este no tiene música No tiene música Este va Pero Es una especie Miren chicos Que es esto Una especie Idealse Pero bueno Lo principal Que sería Este Eso chicos Miren Y miren Cómo se ve su cola Ah la colita Chicos Miren Miren Cuántos de ustedes Van a querer Tener A este skin Cuántos de ustedes La van a conseguir Miren Su ojo Su lengua Su cinturón Qué rara Skin Sinceramente Una skin Anticipada De Piggy Qué rarísima Se va a ser Tenerla Pero Lo genial Es el arma Miren Esa arma Más parece Que están haciendo Piggy Un Piggy Mitológico De la mitología Miren chicos Qué opinan Les gusta No les gusta Si les ha gustado Vayan compartiendo Yo voy a dejar El link De este De este Mapa Vale Del mapa De Geadis En los comentarios Fijados Para que ustedes Puedan venir a jugar Puedan venir a probar Van a encontrar Seguro Van a encontrar Muchos que han visto Que han visto el video Y van a conversar Saludarse Pero bueno Sobre todo Este skin Que está totalmente genial Creo que si Yo lo voy a conseguir Chicos Para poder tener Todas las skins De Piggy Porque creo que tengo Todas Y ninguna Me hace falta Me he equivocado Ninguna En tenerla Así que Las tengo Toditas Todas Así que chicos Yo me estoy haciendo Directo Cuando salga La actualización Espero les haya gustado No olviden unirse a mi grupo De Discord No olviden seguirme En Instagram En Twitter Para más información O más cosas Estén atando De todo Pero bueno Así chicos Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay chicos Chau chau Chau